Qué show gente, en este vídeo les voy a enseñar un truco para aumentarle el tiempo de descomposición a la leche de Weaver, a la carne, a los berries o al veneno de los námele, prácticamente le puedes aumentar el tiempo infinito que nunca se pudra, este truco ya tiene algunos meses funcionando, no sé si siga funcionando en PC y en Play 4, yo lo he estado probando en Xbox y aún sirve en servidores oficiales, el truco consiste en que tienes que meter lo que a lo que le quieres aumentar el tiempo a este maniquí, si se fijan bien en la parte de atrás le sale con letras blancas y en la parte de enfrente le sale con letras azules, ustedes tienen que usar la parte que tiene enfrente, ustedes tienen que traer ya en su inventario lo que van a aumentar el tiempo, tienen que usar la sal y ya sea lo que vayan a aumentar, ya sea leche o berries o carne pero eso ya ustedes lo tienen que tener, como ven aquí la leche tiene 43 minutos para descomponerse, cada vez que haces el truco se le duplica el tiempo a lo que le vas a aumentar, aquí le tienen que picar al botón y para que se transfiera todo su inventario dentro del maniquí y después van a acceder dentro del maniquí y van a jalar todo lo que está dentro y una vez que hagan eso se le va a duplicar el tiempo, aquí como pueden ver el tiempo de la leche era de 43 y aumentó a 127, después de aquí va a aumentar casi a las 3 horas y después a 6 horas y 12 horas y así se va a ir multiplicando, ahora voy a hacer el truco con un poco de carne para que vean que también funciona con la carne, recuerden que la carne si ustedes la dividen en stack de uno también se agarra el tiempo de lo que tenía la pila completa, aquí no va a llevar una sola pila para que vean el tiempo que tiene y si lo hacen varias veces cuánto aumenta, esta pila que agarré tiene 12 minutos, aquí voy a empezar a hacer de una manera más rápida el truco, vean como jalo las cosas y nada más le pico al i y me vuelvo a meter al inventario, vean ahí otra vez me vuelvo a meter y otra vez jalas las cosas y le vuelves a picar al i y así se van a estar ustedes repitiéndolo varias veces hasta que agarren el tiempo pues que ustedes desean infinito, recuerden que cuando metan las cosas a los comederos tec o a los refris dependiendo lo que hayan aumentado el tiempo, todavía va a agarrar más tiempo del que les marca en su inventario, cada vez que se actualiza el juego ustedes van a tener que volver a hacerle el tiempo de actualizar las cosas que ya tenían pues, van a tener que volverle a poner el tiempo, ese es el único problema o fallo que tiene este glitch de que cada que se actualiza el juego van a tener que repetir toda la secuencia, otra cosa que pueden hacer con la carne es también dividirla en stacks de uno y agarrar otra carne que no tiene el tiempo aumentado y se van palmar y se va se le va a poner el tiempo de la carne que ustedes le aumentaron para que no tengan que estar agarrando de pesos negros, de pesos negros, con una vez que lo hagan ya esa carne pueden ir aumentando otra carne que tengan para llenar así comederos esto es muy útil en servidores oficiales y eso sería todo esto es un vídeo cortito pero útil recuerden suscribirse hasta el próximo vídeo bye y